Da, vi, cha, hey Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que le den Duro Mamita yo sé que en un hotel